Saludos queridos suscríbete, nos encontramos en el hábitat de los cúpicos y tucejos ustedes se recuerdan que me la llevé de donde el maestro Aria con la panzota que estaba casi 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 hay de rumbais y mi gente entonces lo que hice fue le puse un poquito de hoja de imendra para que libere todo lo tanino y así ella se sienta como más en confianza y le puse mucha maticas ustedes saben se la puse bonita adivinen miren lo que hay ahí mi gente miren lo que anda ahí mi gente miren lo que anda ahí miren lo que anda ahí miren lo que anda ahí mi gente vean ya tenemos cría mi gente ya tenemos cría no sé qué cantidad hay porque lo estoy acabando de ver vean miren mi gente miren mi gente con esos tres van cuatro ya hay una cuanta criita mi gente chulámbrica chulámbrica vean otra aquí donde hay no sé si pueden apreciarlo ahí vean ahí mi gente estos no quieren enfocar son tan grandes que no quieren enfocar y ahí anda la criita mi gente vean ahí anda en la criita así que ya tenemos cría de los gupico y tu sedo mi gente entonces vamos a dejar que ellos se vayan desarrollando a ver qué colores van a dar si van a dar los mismos colores que la mamá y papá porque no lo veo colores ahora mismo no veo colores mi gente en realidad y eso son los papá hay que ver si luego que tengan varios meses que ellos mutan vean que chula de chula la miente el flor de la cámara no sabe mucho pero bueno ahí se aprecia mi gente ya tenemos cría mi gente de los coge tu sedo jajaja que chulo esa que el maestro ya me la dio preñada o sea ya ovada ya estaba boidísima que estaba casi casi de jumbais y entonces yo lo que hice fue eso le puse mucha matica vean otra cría y le puse mucha matica mi gente para que ellos puedan tener sus crías y tengan donde refugiar y si los grandes no se los como mi gente parece que es reciente que está pariendo porque no hay tanta cantidad hay como cinco o seis hay así que le voy a hacer un poquito de comida y ya ustedes saben mi gente contentísimo 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 cuando también estamos con la comidita y caramba que chulo que chulada y tengo la comidita que la compré y vengan a comer que ustedes se lo merecen se lo merecen mi gente poner un poquito aquí donde están la cría de los guppis para cuando se ablande entonces ellos se lo puedan comer ahí nos ayudamos con un poquito de hojuelas un poquito de hojuelas mi gente también para que los pequeños puedan comer vamos allá tenemos cría ya echarle un poquito de esto ahí como son como pajitas que es más fácil para ellos digerir y comérsela así que yo te sabe mi gente esperemos a que sigan creciendo que sigan mutando y luego lo vaya mostrando a mi gente el avance de como ellos van creciendo y cómo van avanzando a ver si cambian de color se quedan así marrones como están así que hasta una próxima entrega mi gente no suben suscribirse y darle like mi gente y hasta una próxima entrega gracias y y y y y y